España concluyó los europeos de atletismo en pista cubierta con dos medallas y cinco cuartos puestos. El gran protagonista fue Adrián Ben, que se proclamó campeón de 800 metros al ganar el sprint y por tres milésimas una carrera en la que comenzó último y fue remontando puestos hasta los últimos metros. Así se expresaba cuando le confirmaron que era oro en un vídeo publicado por la Federación Española. Tengo tantas emociones que no soy capaz de expresarlas todas. Oficial ya no todo, ¿no? ¡Vamos! Todo oficial, sí. 10 puntos un año, chaval. Adel Mechal logró la otra medalla en su caso de plata en los 3.000 metros. Quedó segundo tras el intratable Jakob Ingebrigtsen. El noruego suma 11 oros en europeos. Lorea y Barzábal se quedó sin bronce por solo dos centésimas al finalizar cuarta a la final de los 800 metros. Y Kike Llopis no pudo acabar la final de los 60 metros vallas debido a una caída. El atleta, que quedó desplomado en el suelo tras golpearse fuertemente la cabeza, informó desde el Hospital de Estambul que las pruebas médicas a las que fue sometido salieron bien. Y para completar el podio imaginario de españoles en el deporte del fin de semana, Fernando Alonso fue tercero en el Gran Premio de Bahrein que abrió el Mundial 2023 de Fórmula 1. A por el título, un podcast de la Agencia F. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este lunes 6 de marzo de 2023. Max Verstappen se convirtió en el primer líder del Mundial al ganar con autoridad el Gran Premio de Bahrein. Se impuso en el circuito de Shakira su compañero mexicano Sergio Pérez y el español Fernando Alonso, que a los 41 años volvía al podio en su primera carrera con Aston Martin. Y claro, ver ahora que el proyecto va tan bien, pues creo que demuestra un poco el trabajo en el equipo, el buen ambiente que hay en Aston Martin y un poco la energía que tiene todo el mundo, ¿no? Porque cuando veo a los mecánicos, a los ingenieros, a la gente en la fábrica, están como motos. Declaraciones a los compañeros de Dazón de un Alonso que festejó su podio número 99. La última vez había sido un año y casi cuatro meses antes. El otro español, Carlos Sainz, con Ferrari concluyó en cuarta posición por delante del inglés Luis Hamilton. En la Liga de Fútbol, el triunfo del Barça por 1-0 sobre el Valencia y el empate sin goles del Real Madrid en el campo del Betis deja al equipo azulgrana con nueve puntos de ventaja en el liderato. El Madrid acusó su falta de pegada, mientras que el Barça se vio obligado de nuevo a hacer un ejercicio de supervivencia. Tras adelantarse con gol de Rafinha y fallar un penalti, Ferran Torres se aferró a la Liga jugando con uno menos la última media hora. Carlo Ancelotti, técnico merengue, aún no da el título por perdido. La ventaja es grande, nueve puntos. Tenemos que pelear hasta el final. No sé qué va a pasar en la Liga, pero tenemos muchos partidos también. Es evidente que tenemos que hacerlo mejor. La falta de gol de los madridistas contrasta con la de su rival en Liga de Campeones, el Liverpool, que le endosó un sonrojante e histórico 7-0 al Manchester United y sueña con la remontada en el Bernabéu. Volviendo a la Liga Española, el Atlético de Madrid, gracias al 6-1 ante el Sevilla, regresa diez jornadas después a la tercera plaza con un punto más que la Real Sociedad. Fue el mejor homenaje para Simeone, que celebró así ser el entrenador con más partidos, 613, al frente del cuadro rojiblanco, superando al mítico Luis Aragonés. Además, este domingo, Valladolid 2, Español 1 y Rayo 0, Athletic 0. Almería, Valencia y Elche ocupan los puestos de descenso y este lunes se completará la jornada 24 con el partido Osasuna Celta. En hockey, la selección española masculina cayó derrotada ante Argentina por 0-1. Es su primera derrota en Proliga, aunque sigue al frente de la clasificación con 17 puntos, seguida por la Albiceleste con 13. En baloncesto, el Real Madrid es líder en solitario de la Liga CB. Ganó por 78-84 al Obradoiro y aprovechó la derrota del Barça en Zaragoza. Además, este domingo, en la jornada 21, victorias locales del Juventud contra el Ucal Murcia, del Gran Canaria, frente al Bilbao Basket, del Valencia contra el Tenerife y del Bascón y ante el Granada. En el Mundial de Superbike, Álvaro Bautista sigue imparable. Tras adjudicarse la victoria en una accidentada carrera 2 en Indonesia, ya acumula cinco triunfos en las seis pruebas disputadas en este inicio de temporada. Volviendo a las cuatro ruedas, el sueco Marcus Eriksson se impuso en la primera carrera de la IndyCar 2023 y al Spalou terminó octavo. El español afronta su cuarta temporada con el reto de lograr su segundo título y la tranquilidad de saber que en esta ocasión no habrá polémicas fuera de la pista que le puedan desconcentrar, según señaló a la agencia EFE. Es un año un poco más fácil fuera de pista, la verdad. Dentro de la pista yo creo que será igual de difícil. Mentalmente va a ser un poco menos estresante y me podré focalizar 100% en lo que pasa en la pista. Los múltiples accidentes marcaron la prueba de St. Petersburg, en Florida. En ciclismo, el belga Thilmerrier del equipo Soyoudal-Quivestep es el primer líder de la París-Niza. Tras ganar al sprint la primera etapa, este lunes va a empezar además la Tirreno Adriático con una crono individual de 11,5 kilómetros. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no olvides suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia EFE.